¡Qué tal amigos de Tardes de Café! Pues estamos con los número uno de todo Guanajuato Estamos de moda y de ascenso Estamos con los... ¡Valedores! Así es amigos de Tardes de Café Pues hoy contamos con los más talentosos de Guanajuato Eder, muy contento de estar en Celé, Guanajuato, ¿no? Claro que sí, carnalito Primero, agradecido contigo con el espacio Un saludo para mi compa Chelis que anda detrás de cámaras Contentísimos, agradecido siempre con Dios Con la Virgen de Guadalupe Que nos permite estos tipos de privilegios Estar contigo, estar con una convivencia Con las personas de Celaya A las cuales queremos mucho Es una ciudad que está bien vecina de León, Guanajuato Así que estamos súper contentos y agradecidos por estar aquí Muy bien Amigos, ¿me pueden platicar cómo lograron ser Parte de la familia de Los Valedores? Ah, mira, pues mira Una experiencia muy padre conmigo En mi experiencia, vamos Este... Pues... La suerte me envió aquí Y en realidad es un gustazo Formar parte de esta gran familia Y llamar a Valedores Tuve la suerte y el privilegio de estar con esta gran familia Y mira, encantado de la vida Ahorita ya tengo tres años con esta agrupación Lleno de éxitos, lleno de logros, lleno de sacrificios, lleno de esfuerzos Pero mira, aquí andamos siempre con una sonrisa y dando lo mejor de mí Para esta gran agrupación Correcto, pues además Los Valedores de la Sierra cuenta con un gran talentoso tubero Por acá, ¿cómo lograste ser parte de la familia de Los Valedores? Fíjate que orgullosamente, este... Desde que empezó el proyecto El dueño, Alfonso Muñoz Me invitó a formar parte de Los Valedores Este... A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que eso será ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en... Amigo caballo, ¿cómo lograste ser parte de esta gran familia de Los Valedores de la Sierra? No, pues que yo soy el dueño, entonces alguien tenía que estar... No, no te creas, no, pues también este... Cuando se inició este... De hecho fue Javier el que me marcó Ya somos amigos de hace mucho tiempo Amigos Bueno, conocidos Compañeros, ¿no? Y ya me marcó que si tenía chance Y pues yo estaba como siempre sin hacer nada Dije, pues vamos a ver qué sale Pero apenas estábamos empezando Yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que pedí Yo vengo a la ciudad de... Regreso, yo estoy oriundo de León, Guanajuato Pero yo estaba viviendo afuera Regreso a la ciudad de unas vacaciones En un mesito de vacaciones Y en el transcurso de esas vacaciones Me comentan que estaba empezando un grupo Y que si no iba a echarle la mano en lo que estaba aquí A tocar Le digo, bueno, ya tengo muchos años que no toco tarolas Y me puse en contacto también con Javier el Tubero Y este... Fuimos a un bar donde estaban trabajando Me presenté Mira, nomás era por un ratito Y mira, son ocho años Este... Javier, Darío y yo Este... Fueron los que empezamos ese proyecto Imagínate, era un mes de vacaciones Y mira, son ocho años Ahora agradecidos con Dios y con toda la gente De dar nuestra oportunidad Y fíjate que padre Gracias a eso estamos cumpliendo Creo que hablo por todos Cumpliendo nuestro sueño De ser músico De estar en el gusto de la gente El acordeón es lo más importante En un talentoso norteño banda Acá el acordeonista famoso Fideo ¿Cómo estás Fideo? ¿Cómo lograste ser parte de este gran conjunto leonés? Yo gracias a mi compa Javier Tuva Y a otro amigo Amigo de él y amigo mío Al Mamas Ahí vocalista No tenía el acordeón En ese ratito No tenía quien tocar el acordeón Entonces me demarcaron Y no, pues Aviéntate Aquí está el patrón Te va a escuchar Nos aventamos Y pues ya estamos aquí Mano a mano con otro Los acordeoneros Pues quedé yo O me eligieron a mí Aquí andamos También los valedores de la sierra Cuenta con otro vocalista Que tiene poco con la agrupación Pero has engabonado bastante bien Así es Fíjate que fueron a tocar por ahí cerca Yo soy de Lacos Moreno Fueron a tocar por ahí cerca Y pues desde que los vi Yo creo tendrían como unos dos años Entonces Pasan seis años Se me da la oportunidad De hacer un casting También Pues muchísimas personas Me dan la oportunidad Y Pues soy el privilegio De quedarme La fortuna Y pues ahora sí que Grabamos varios temas Con Con valedores Y pues súper contento Y feliz por la oportunidad Con el señor Alfonso Muñoz Con Ulises Peña Con Juan Carlos Vitar Por la oportunidad Y siempre de estar aquí Echándole ganas Salud para él Vida por favor Que yo me estoy muriendo Sin tu amor Devuélveme la vida Vida por ya Bien Les primeras De por favor Por favor Gracias por ver